Sí, voy a, mirá, me voy a correr un poquito y voy a saludar acá, un invitado de lujo tengo. Diego Pérez, ¿cómo anda? Bienvenido a desayuno. ¿Cómo estás, Nadia? Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a vos. Bueno, estamos viviendo todos la previa del Uruguay Open, que ya se viene. Ya se viene y es una versión reforzada. Este año subimos los, la ATP nos hizo un reconocimiento y nos subió de categoría, digamos, y con eso se duplicaron los premios en Metálico en relación al año pasado y también los puntos para el ranking mundial. Y eso se reflejó enseguida en la lista de los jugadores. La verdad es que tenemos como unos 15 jugadores entre los 150 mejores del mundo, unos cuantos entre los 100. La verdad que se viene una semana con toda. Diego, es tremenda noticia y muy importante para el tenis nacional esto que estás contando. y sobre todo poder contar con tenistas de tan alto nivel acá en nuestro país. Y esta es la cita anual para ver tenis de primera. Y bueno, año a año siempre nos esforzamos para invitar o que vengan los mejores jugadores posibles. Y este año, ya te digo, con esto de que estamos a repartir 132.000 dólares en premios, no es poca cosa, y hay 100 puntos para el ganador. Entonces todo eso hace que ya sea más interesante todavía para los tenistas de participar. Te quiero aclarar, te voy a dar algunos datos. Sí, obvio. Por ejemplo, los partidos centrales, esto arranca el lunes 13 y va hasta el domingo 19. Los partidos centrales son a las 18 y a las 20 horas. O sea que tenés el tiempo suficiente para ir atrás. No hay excusas. No hay excusa, pegarte un vanito y venir. Las semifinales y la final van a ser a las 19 y a las 21 horas, y la final el domingo a las 19 horas. Así que nada, está todo pronto. También este año vamos a tener más food tracks, más música, juegos, stands comerciales. La verdad que va a estar re divertido. No es necesario que seas un fanático así, viste, a food, sino que te guste un poquito. Te venís a tomar una birra, a comer algo y a ver un ratito de tenis. Diego, tiranos algunos de los nombres de los tenistas más conocidos que van a estar participando, porque estuve viendo la lista y hay gente importante que viene. Sí, son jugadores que, mirá, que después vos prendés la televisión y los ves jugar en los grandes torneos. Está Cachín, es un argentino que está 70 y poco, Coria está 66, 77, Galán está 90 y poco, Garín está 80 y algo. Y después tenemos muchos jugadores que están tipo 103, 105, 109, o sea, muy, 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 bien rankeados y muy pegados. O sea que esto nos asegura que desde el día uno ya se van a estar arrancando las muelas, te diría, porque va a haber partidos muy, muy competitivos. Y quería darte otro dato. Decime. Estamos en los dos meses del tenis profesional, internacional, como jamás tuvo el Uruguay. Ahora tenemos el Uruguay Open. Del 4 al 10 de diciembre tenemos un torneo WTA, que es lo mismo que, digamos, el tenis profesional femenino. Un torneo que reparte 125 mil dólares en premios, un torneo grande. Y después, ahora, es algo nuevo, surgió la posibilidad de hacer otro Challenger, igual al Uruguay Open, pero en Punta del Este, del 22 al 28 de enero, nos llamó la ATP para decirnos queremos que los hagas y nos está dando un apoyo muy importante. Y todo esto es un reconocimiento a tantos años de trabajo. Así que, nunca visto. En dos meses en Uruguay hay tres eventos de tenis profesionales de los buenos. La verdad que, Diego, tremenda noticia la que nos estás dando para el tenis nacional, para que se siga desarrollando este deporte. Te agradecemos mucho por estos minutos. Y ya en el cierre, entonces, invitamos a todos los que se quieran sumar al Uruguay Open 2023 a que vengan. Están todos invitados y ahí en el piso les mando un fuerte abrazo y los espero. Muchas gracias. Gracias a ti, Nadia. Bueno, ahí teníamos a Diego Pérez con todas las novedades sobre este gran evento que se viene acá en nuestro país. Coco está pronto, ¿eh? Sí, mirá, está por sacar. Coco para mí tiene que jugar. Está por sacar, mirá. Coco es tremendo jugador. Un gran jugador, ya sé si, ya me lo ha dicho. Saca, acá en el Carrasco de la Untenis hay datos de Coco Echagua. Una cosa que... Para mí que tenemos que... Una cosa que te lo digan, una cosa que te lo digan. Él mismo se va para adelante, es tremendo. Una cosa que diga y otra cosa que haga. Hagamos, sí, pero hagamos un partidito con Diego. Decirle que me invite y hacemos un partidito. Diego, podemos organizar... Mirá, me dice Coco, podemos hacer un partido, o sea, un desafío. Coco Echagua contra vos. Venimos con las cámaras nosotros. ¿Te parece? Encantado. Pará. Hecho. Esto creo que lo venimos... Coco, lo venimos hablando hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo, pero pará. Diego tiene que jugar y venimos. Con la mano no hábil y la otra no hábil. No, 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 no. Te ponen los jorsitos. Nada de jorsitos, agarra la raqueta, te espero, dale. Ah, me encanta. Dice que tenés que jugar con la mano no hábil. Eso, los detalles después los arreglamos para mí, vos jugás con las dos manos. Dale, dale. Una de las grandes raquetas que tú dices. Quedamos así. Dale, hecho. Beso grande para Diego. Pero escuchame, claro, que tremendo desafío. Hasta luego. Beso grande. Beso grande. Chao. Pará, y Coco Chávez se pone todo en look así de... Oh, ¿y vos tenés alguna duda? Oh, pinchita. Combinado hasta la media. Un día me... Saco, pará que te saco. Ojo, y la vas a buscar. Uh, ¿viste? Ojo, y la vas a buscar.